Para lograr el éxito en la mitigación de la epidemia tenemos que tener conciencia clara de lo que estamos haciendo todas y todos juntos, porque esto no es una acción de gobierno, esta es una acción que le corresponde al gobierno orientar, regular con una base científica en las mejores condiciones de aplicación, pero la ejecución depende de todas y todos ustedes, cada una de las personas que viven en el país, ustedes, 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 nosotros, somos un solo nosotros que hoy está congregado en torno a este propósito común, y este propósito común es reducir los impactos de la más grave epidemia en los últimos 100 años, y esto exige compromiso, exige conciencia, exige sacrificar necesidades que hemos considerado valiosas en lo individual, en lo social y dependiendo de qué lugar ocupamos en la sociedad. Pero hoy estamos renunciando a resolver esas necesidades por un bien superior y solamente unidos, unidas, lo vamos a lograr.